Hola amigos de Tres y México, nos encontramos en el Chase aquí en Miami y tenemos la fortuna de poder estar con Daniel Suárez, Dani, preparado para hacer un día histórico el día de ahora. Esperemos que así sea, como tú sabes todo el equipo, Joggy Racing, Arris, Intercept Bodies, Telcel, Juniper, Coca-Cola, todo el equipo y los patrocinadores que nos han estado apoyando han trabajado muy duro para poder estar en esta posición, entonces hoy es un día importante en mi carrera, personal y profesional, esperemos que Dios quiera que las cosas se puedan dar, que tengamos un poco de suerte de nuestro lado y que nosotros podamos hacer el resto. Es difícil la palabra sacrificar, ha sido días difíciles para ti también de dejar familia, de dejar amigos, pero ¿vale la pena estar en esta posición ya, estar a un paso de ser campeón? Definitivamente cuando estás en esta posición todo lo que se hizo, los sacrificios de familia, amigos, mi país, vale la pena. Yo vine aquí no para ser un piloto más, vine para ganar carreras y para ganar campeonatos y es lo que estoy tratando de hacer. Obviamente mi carrera todavía es joven, tenemos apenas algunos años corriendo aquí en los Estados Unidos, sin embargo creo que gracias a Dios hemos tenido mucho apoyo de mucha gente, muchos patrocinadores, no solamente aquí en Estados Unidos pero también en México. Entonces contento, contento de estar en esta oportunidad y contento de poder el día de hoy tener una oportunidad de hacer historia. Platícanos cómo ha sido el proceso de preparación para poder llegar aquí y cuántas son las victorias que tuviste para poder llegar a ser el candidato a ser campeón. Bueno, llevamos dos victorias en la categoría de NASCAR Xfinity y llevamos una victoria en las camionetas. Entonces, hombre, se requiere demasiado trabajo, mucha dedicación, muchas pruebas de simulador, juntas con los equipos. Hemos estado trabajando como locos todo el año para poder estar en esta posición. Mi equipo se lo merece, se merece el campeonato. Creo que yo también he trabajado muy duro. No he tenido tiempo ni siquiera para mi familia ni para mi novia ni nada por estar trabajando en esto y espero que Dios quiera que se pueda hacer. ¿Cuáles son tus patrocinadores, menciónos, y tus redes sociales para poder seguir más de cerca la vida racing de Daniel Suárez? Bueno, patrocinadores, el día de hoy vamos a estar con el auto número 19, Aris Toyota Camry. También ha estado con nosotros corriendo Intercept Batteries, Juniper, Coca-Cola, DeWalt, y obviamente Telcel y Telmes que siempre han estado conmigo con mucho apoyo desde México desde que tengo 17 años. Y bueno, redes sociales, creo que mucha gente ya la sabe. En Twitter, en Facebook, Instagram, DNL, Suárez, arroba DNL Suárez. Y bueno, agradecer mucho a todos por su gran apoyo. Pues amigos, ya saben, toda la entrevista completa de Daniel Suárez la van a poder ver a través de www.trecimexico.com.mx. Dani, te deseamos lo mejor para el día de ahora que puede ser histórico. Y pues enhorabuena también para tu familia, para tus amigos, a todos los que te han seguido. Y si quieres mandarle un saludo a los de México para que sigamos tu historia todavía. Claro que sí, un saludo a todos mis amigos de México, a todos los medios de México que yo sé que me han estado siguiendo, aunque es de lejos, me han estado siguiendo mucho. Muchas gracias por todo su apoyo.